Dos cierres de campaña muy fuertes, muy fuertes en la ciudad, el mismo día con una diferencia creo que de una hora, va a estar bien interesante porque las fotografías de uno u otro evento, aparentemente verdad, porque acabamos de ver que no es la realidad, pues van a definir quien trae más fuerza, ¿no? Pero la fuerza se le están dando los grupos, no el candidato, ¿verdad? Entonces salimos a la calle a preguntar a la gente, pues a cuál de los dos eventos acudirían, y posteriormente le preguntamos si conocía alguna de las propuestas de los candidatos a presidente municipal de Matamoros en general, y esto fue lo que nos contestó la gente. Va a haber dos cierres de campaña en Matamoros, en uno va a estar duelo, en otro va a estar pesado, ¿a cuál van? Ábretenlo. Ay, los dos grupos me gustan. Pues sí, pero es el mismo día con una hora de diferencia, no alcanzarías a ir a los dos. Sí puedo. Bueno, igual y sí, ¿verdad, pero? Y sí. Vamos a decir que escoge uno. Pesado duelo. Pues a mí me gusta más duelo aquí. Sí, duelo. Duelo. ¿Ya saben alguna propuesta de alguno de los candidatos? La verdad. A presidente municipal de Matamoros. La verdad, no. ¿No? Ajá. ¿Por acá? Sí. Bueno, gracias. De nada. Bye, bye. No. Ah, bueno, ahorita voy. Mire, va a haber dos cierres de campaña en Matamoros. Los dos son el mismo día, el 24 de junio. Uno es a las seis, uno es a las cinco. ¿A cuál va? ¿A duelo o a pesado? Pues ahí va a estar bien difícil, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos al pesado. Ándale. ¿Y conoces alguna de las propuestas de los candidatos al presidente municipal de Matamoros? Pues ahorita solo sé que va a haber cambios, pero esperamos que sean mejores, ¿verdad? ¿Pero buenos o malos o de quién? Pues buenos, no sabría decirte porque todos dicen a veces que son buenos, ¿verdad? Pero pues vamos a ver. ¿Pero con cuál te quedas? ¿A cuál vas? Me voy a ir al pesado, no hay de otra. Ándale. Gracias. Uno con duelo y uno con pesado, son el mismo día. ¿Tú a cuál irías? Al de duelo. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, amiga? Al de duelo. ¿Te sabes alguna propuesta de alguno de los candidatos? Son cierres de campaña para presidente municipal. ¿Te sabes alguna propuesta que ellos hayan hecho? Pues supuestamente que Chuchín iba a seguir con el alumbrado público, pero desde el PAN no, no he escuchado. ¿Y tú, amiga? También sobre los alumbrados públicos y la renuncia de las calles. Pero ustedes, independientemente del cierre que vayan, pues toman una decisión u otra, ¿verdad? No tiene nada que ver. ¿Entonces a cuál irían? Al de duelo. Ok. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Al de duelo? Sí. ¿Y si sale alguna propuesta de Chuchín? No, pues dice que va a trabajar nada más, que va a hacer algo en este... Pero él sigue siendo presidente, ¿no? No, ahorita es candidato. Ah, candidato. ¿Pidió permiso para reelegirse? ¿Pidió permiso? ¿Otra vez igual? ¿Otra vez? Pero es legal, todo eso es legal. No, pues si él sigue como va, a lo mejor sí. ¿Pero a cuál va usted? ¿Va a Andele? No, yo voy en este. Andele. Sí, es lo que... Vamos, nomás que sigan ayudando a la gente, que más necesitamos, es lo que queremos, que nos sigan ayudando y que a la gente no le cobren más impuestos de lo que no es, nada más. A la gente va, porque tiene sus puestecitos y a verles quieren cobrar. En uno va a estar duelo y en otro va a estar pesado. ¿A cuál irían? A ver, uno por uno. ¿Cuál te late más? Yo voy a ir al de pesado. Al de pesado. ¿Usted amiga? Me gusta mucho pesado, pero no creo ir a ninguno. No, ¿y usted amiga? Pesado. Bueno, ¿y ustedes conocen alguna de las propuestas de los dos candidatos a presidente municipal de Matamoros? No, no. Por eso no voy a ir, porque no me interesa la política. De eso veníamos hablando. De eso veníamos hablando precisamente. Andele, gracias. De eso veníamos hablando, porque está bien. Gracias. ¿Quiero votar por ese señor? No, 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 es otra cosa. ¿Pero para qué me estás grabando? Pues es para hacerte la entrevista, una pregunta. Pero no, hombre, no te arreglaba. Va a haber dos cierres de campaña, uno con duelo y uno con pesado. ¿A cuál vas? Ni uno, no me gusta la música banca. Ok, gracias. Los dos son el mismo día, con una hora de diferencia, entonces nada más podría ir a uno. Ajá. ¿A cuál iría? A la de pesado. ¿Tu amiga? A la de pesado. Pues sí, porque tienes que ir con ella, ¿verdad? ¿Y te sabes alguna propuesta a alguno de los candidatos a presidente municipal de Matamoros? Ay, no, no puse atención. ¿Pero de que vas al Bailongo, vas al Bailongo? No sé, la verdad. Ya está. Gracias. Ándale. ¿A cuál vas? Al de duelo. ¿Sí? Sí. ¿Conoces alguna de las propuestas de los candidatos a presidente municipal de Matamoros? No. ¿De ninguno? No. ¿Pero tú irías a ese? Sí. Al de duelo. ¿Tú? También al de duelo. ¿Tú? También al de duelo. ¿No se dejaron influenciar por la voz? No. ¿Cada quien? Ok, bueno. ¿Y saben alguna propuesta de alguno de los candidatos a presidente municipal de Matamoros? ¿Una por una? No. Tampoco. No, no miro los debates. Ok. Pero ahí van a estar presentes en el concierto de duelo. ¿De qué? No, de pesado, ¿verdad? Duelo. 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 Ya está. Gracias. Sí. Bien fácil. Nada más dime. Va a haber dos cierres de campaña. Uno con duelo y uno con pesado. ¿A cuál irías? Dos con duelo. ¿Sí? ¿Por qué alguna de las propuestas de los candidatos a presidente municipal? No. No me interesa. Gracias.